¡Hola, hola chicas! ¿Cómo están? Espero que estén súper bien, estoy muy contenta de estar de vuelta. Esta vez no les he traído un tutorial de maquillaje, pero les he traído un video de cómo realizar un collar muy bonito como este, con algunos materiales que tenemos ya en nuestras casas. Así es que si quieren saber cómo lo hice y si quieren hacerlo conmigo, vamos a ver rápido la lista de materiales y ya regresamos con cómo hacer este hermoso proyecto para que nos veamos muy guapas. ¡Nos vemos! ¡Bye! Para hacer este hermoso collar estilo náutico, lo que vamos a necesitar son dos sujetadores de cortina estilo soga, que los podremos encontrar en cualquier lugar donde vendan objetos de decoración para nuestras casas. Y también estoy segura que los vamos a poder encontrar en nuestras propias cortinas. Bueno, vamos a cortarles las etiquetas y lo que vamos a realizar es muy sencillo. Vamos a crear un pequeño orificio en un extremo, doblando a la mitad una de las cuerdas o de la soga que tenemos. Y vamos a hacer lo mismo con el otro color. Es muy recomendable cuando hagamos ese tipo de collar que utilicemos colores distintos y variados para que el look del collar se vea muy novedoso y muy bonito. Como pueden observar, acabo de introducir un extremo de una cuerda dentro del otro orificio que creé con la otra cuerda o la otra soga que sirve para las cortinas. Como pueden observar, los extremos están debidamente calculados, están perfectos y no me queda ningún extremo más largo que el otro. ¿Ok? Ahora lo que vamos a hacer para crear un collar muy fácil, muy sencillo, es simplemente vamos a hacer un nudo con los dos extremos que tenemos de las cuerdas. Vamos a pasar un extremo por la parte de abajo y simplemente vamos a alar y apretar un poco el nudo. Hay que hacerlo con mucho cuidado puesto que si no lo hacemos despacio vamos a tener una forma no deseada. ¿Ok? Ahora que me pueden observar, simplemente estoy apretando un poco más porque quiero que el nudo no sea tan grueso, sino que quiero que se vea un poco más fino y más delicado. Perfecto. Ahora vamos a agarrar un pedazo de listón. Ustedes pueden utilizar cualquier listón de color que tengan. Yo me decidí por utilizar este que es un poco transparente en el centro porque se ve muy bonito, es muy romántico y combina perfectamente con los colores que voy a utilizar en mi collar. A mi me gusta que el listón quede bien largo, pero ustedes pueden cortarlo a la medida que ustedes prefieran. Yo lo voy a poner alrededor de mi collar y lo voy a cortar con unas tijeras pequeñas. Para darle un poco más de sofisticación a el listón voy a cortarlo en forma diagonal, pero ustedes pueden cortarlo en forma recta o pueden hacerle dos puntitas, es cuestión de preferencias realmente. Voy a cortarlo en ángulo de esta manera y así me va a quedar con una puntita muy bonita. Voy a hacer lo mismo con el otro extremo. Ahora es muy sencillo, lo único que vamos a hacer es pasar un extremo del listón entre los agujeritos que nos han quedado en las esquinas o en los extremos de cada una de las sogas o las cuerdas que hemos utilizado para hacer este collar. De esta manera. Y básicamente eso es todo. Ahora lo único que nos queda por hacer es agarrar el listón, los dos extremos y crear un pequeño lacito muy bonito para decorar la parte de atrás de nuestro collar. Como pueden observar este tipo de collares son muy sencillos, súper fáciles y quedan preciosos en esta época de verano que ya se acerca. Como ustedes saben, en época de verano el estilo náutico está muy de moda siempre y pues es esta una manera muy bonita y muy novedosa la verdad de poder realizar un collar que nos ayude a decorar un poco más nuestros outfits y sobre todo que combinen perfectamente con nuestro maquillaje. ¿Por qué no? Ahora sí les voy a enseñar otra opción que podemos realizar cuando tengamos listos estos dos cordones de decoración. Ok, como pueden observar aquí tengo los dos cordones o las dos sogas y ahora lo que voy a hacer es voy a entrelazarlas nuevamente como lo hice la vez anterior cuando creé el collar que les enseñé antes. Ok, luego de haberlas entrelazado, como pueden observar ahí están los finales que están perfectamente alineados. Ahora lo que vamos a hacer es crear dos nudos esta vez. Vamos a crear un nudo en cada extremo, es decir, un nudo en cada color. Voy a hacer un poco más cuidadosa porque quiero que el nudo me quede bien apretado, así es que voy a traspasar primero un extremo y luego el otro. Y luego con mucho cuidado voy a empezar a apretar el nudo para que quede muy muy cerrado y no tan grueso. Perfecto, como pueden observar el resultado se ve muy bonito y muy original. Ahora voy a hacer lo mismo con el otro extremo. Vamos a hacer un nudito muy despacio pasando un extremo y luego el otro. Y de esta manera vamos a tener una forma distinta. El collar se va a vestir un poco más, se va a ver un poco más trabajado, un poco más elegante y sobre todo se va a ver muy original. Vamos a apretarlo un poquitín y eso es todo. Ahora si gustan pueden ponerle su listón en la parte de atrás para asegurarlo y listo. Pero como yo quiero darle un poco más de vistosidad a mi collar, a que no saben lo que voy a hacer. Sí chicas, le voy a agregar un poco de color. Y como hace algún tiempito atrás mi mamá me regaló estas pulseritas, voy a ver si se las puedo agregar a mi collar para que tengan un poco más de vistosidad y se vean muy bonitos. Estas pulseritas como pueden observar tienen un elástico transparente que hace que se estiren de acuerdo a mi gusto y mi preferencia. Entonces lo que voy a hacer es darle la vuelta y esta pulserita que tiene las perlitas y los cristales la voy a poner en el área azul. Y la pulserita que es solo de cristalitos la voy a poner en el área blanca. Como pueden observar le va a dar un poco más de colorido a mi collar y se va a ver muy bonito. Pero por supuesto si ustedes no tienen este tipo de pulseras, les recomiendo que también le apliquen anillos, cadenas, cintas, listones, en fin. Ustedes pueden ser totalmente creativas, dejen explotar ese genio creativo que tienen dentro de ustedes y estoy segura que el collar les va a quedar precioso. Para finalizarlo simplemente voy a pasar nuevamente el listón por los agujeros de los extremos del collar. Y al final voy a atar y voy a realizar un pequeño lacito muy bonito para poder finalizar este collar. Y bueno básicamente eso es todo. Como pueden observar es un collar muy fácil y muy divertido de realizar y sobre todo es muy económico porque cada cuerda o cada soga que sirve para sujetar las cortinas de la casa. Aquí en Estados Unidos yo las compré en una tienda que se llama Joann's, que generalmente venden cosas de decoración y cosas para hacer manualidades. La compré por 4 dólares así es que no me parece un precio nada caro. Por ese precio ustedes pueden conseguir varios cordones de todos los colores habidos y por haber. Y el listón por supuesto es muy económico. Así es que gracias a estas dos cosas que uno no pensaría pues podemos tener un collar muy bonito y novedoso que nos va a ayudar a estar a la moda ahora que se viene el verano. Y bueno eso es todo. Espero que le hayan disfrutado. Déjenme saber si les gusta este tipo de videos y nos vamos a ver muy pronto en un próximo video. Un beso enorme y muchas gracias por su paciencia y su cariño. Nos vemos. Bye bye. Un beso enorme y muchas gracias. Un beso enorme y muchas gracias.